Yo, aquí estamos muy contentos, todos estamos muy alegres siempre por la mañana, pero hay un personaje en especial que me molesta de sobremanera, sobre todo las críticas que hace con respecto a la televisión, sintiéndose un personaje emblemático o un gurú de la televisión. Sí considero que el señor, y hablo del señor Álvaro Cueva, es un periodista que se le ha dado, digo, que yo creo que él se ha autonombrado como el crítico número uno de la televisión, cuando nadie sabemos ni de dónde viene, ni dónde estudió, ni qué ha hecho, porque lo poco que le conocemos a él es que entró aventaneando y lo sacaron a los tres días porque no más no funcionaba. Y luego tiene un programa en el Canal 40 que se llama Alta Definición, que no lo ve ni su mamá, ni su pareja, para ser claros. Me duele mucho que el señor siempre haga este tipo de críticas destructivas con afán de molestar, con afán de herir, sin tener bases sólidas y contundentes para que realmente el público le dé la credibilidad que él siente tener. Siempre está distribuyendo todos los programas de televisión. Es una persona que yo lo invitaría a Álvaro Cueva, si tanto sabe de televisión, que se ponga a producir un programa y seguramente será el más exitoso y con más rating. ¿Por qué no se anima? Porque le saca, porque no tiene ni idea de cómo se produce un programa, de cómo se lleva a cabo un programa. Él llega y se sienta y realmente se pone a leer un prompte. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí el asunto del señor es que él siempre lo ha hecho, él siempre ha criticado los programas de televisión, finalmente ese es su trabajo, el decir que es lo que no le gusta. Y finalmente yo sí quiero agradecerle a toda la gente que nos sintoniza todas las mañanas, ya que gracias a Dios los números están muy favorecedores y finalmente ustedes son los que deciden a quién quieren ver y qué es lo que quieren ver. Yo les aplauso a ustedes porque ustedes han preferido vengan a la alegría y nosotros con eso nos sentimos muy contentos. ¿Qué nos importa lo que diga él o lo que diga? No, 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 lo que diga él o no. A mí me importa lo que diga el público. Pero ustedes eligen, yo con eso estoy muy contento. No, 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 y nosotros sabemos que somos los consentidos de su hogar y eso también los queremos, les agradecemos y vamos a estar entreteniéndolos día con día, pero no se vale que alguien agarre una computadora y se ponga a escribir cosas sin fundamentos porque no se vale engañar al público. Entonces hay que prepararse bien para hacer una crítica constructiva porque estamos abiertos, y eso sí se los dejo bien claros, a cualquier crítica, porque las críticas nos ayudan a mejorar, pero no cuando alguien tiene órdenes de alguien más o realmente está celoso, envidioso o simplemente amaneció de mal humor y dijo, ay, hoy me cayeron gordos y voy a destruir todo un programa cuando se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho cariño, de verdad, nosotros estamos entregando nuestra vida personal, laboral, estamos realmente comprometidos con ciertos proyectos. Entonces yo sí le quiero proponer al señor Álvaro Cueva o que nos sorprenda con un gran programa, con una gran producción que sobresalga, nos opaque a todos y entonces sí le digamos, tiene usted toda la razón o que se mete a una cueva y deje de dar lata porque hablar por hablar no se vale. Oye, pero dejad que los perros ladren, señal. Que nosotros nos quedamos cabalgando. Claro, por supuesto.